¿Qué pasa con la castellana? Pero la derecha está corta porque la sorpresa de mucha gente, pero los que vamos a Madrid cada por desgracia o por suerte, sabemos que no hay la policía solo que ves al pasar, que en las calles hay acentes a la castellana está todo cerrado de policía, que eso la gente no lo sabía. Porque yo comentaba con mi compañero de viaje, que hicimos con otros de los compañeros, dije yo, no pensad que esto es la policía, Javi, esto es la policía que hay nada más, no se van a meter con nadie, dije yo. Están todas las calles acordonadas, así que hicieron un embudo que la gente no tenía, cuando tirabas por una calle, cuando llegabas al final de la calle, ya venían los otros policías enfrente de ti. Porque esta chavala que visteis aquí ya no pudieron salir por ninguna gente. Yo creo que fue una provocación, que no echen la culpa a los antisistemas. Los antisistemas fueron la policía vestidos de pesado. Y el que cayó, cayó. Da la desgracia que hubo gente, ya veis esta chavalina hoy, esta chavala, pues daba la provee, está desquiciada de los nervios, normal, porque pienses en lo que tienes. Yo, no sé con la policía, pero el chaval mío que tiene un íntimo amigo, que lo cogieron, pues dice el que solo se acordaba del hijo, porque estaba indando y ha muerto. Todavía había un andaluz, un policial capitán, que le decía, ¿de qué te arriesgo, hijoputa de mineros? ¿Qué de mineros es de los cojones? Que yo de mierda, y pegando y patas en la cabeza. Esto es, tiene alguien que tomar medidas, que no podemos... Una compañera mía de trabajo, en Madrid también le dieron un golpe, estuvo que ir al hospital a que la cosieran en la cabeza. Solo se metieron con las mujeres, claro, métese con las mujeres, y tú como hombre, te tienes que tirar a defender. Entonces, ¿y cuándo se empieza el jaleo? A la gente indefensa, es lo primero que hacen. Yo creo que ellos, porque ellos no verán lo que están haciendo. Yo creo que los vídeos están bien claros, como por ejemplo a veces, a veces solo sale un policía tirado en la calle. Y la gente que está manifestándose que está herida, está claro. Pero que, que solo se manca ellos. Como van vestidos, mira, muy complicado va a ser que te pegan con una piedra y que te manquen. Por ejemplo, nosotros, vienes de pantalón corto y con una camiseta, si te dan un toletazo ya te manquen. Ellos con una piedra, ¿qué te van a mancar? Va, que te voy a buscar yo. Yo, lo que, yo, bueno, fue una tensión, yo iba muy tranquila, estaba muy tranquila y vimos que estaban allí, bueno, armando tal, pero, y dice mi marido, vamos a hablar de aquí, que están poniendo los cascos. Bueno, anda, calla la boca, están poniendo los cascos, porque tal, la inexperiencia. Vamos de aquí, espera un poco, espera un poco. Cuando vi venir una avalancha y yo, lo que fue, cogí a mi suegra, porque yo pensaba, ¿cómo la voy a dejar aquí? Tírenmela. Cogí la de la mano, como si fuera la mi cría, y tiraba de las trabas. Digo, si casi la tiren, digo, si la tiren, yo arrastrola. Arrastrola de los nervios que llevaba. Yo podía con ella. Una chica cayó delante de mí, mi suegra iba por ahí, yo saltéla, porque no te podía esperar a ayudar a nadie. O sea, venían los pelotes y después, yo dije, no vamos a por la castellana, vamos a meternos en una esquina, porque si vamos por la castellana, fijo que están al otro lado. Metímonos ahí en una esquinina y los pelotes, pegaron unos, ¡tras! Digo, madre mía, si nos coge algo de esto, nos mata. Todavía alguna venía, apartada de rebote, que van pegando. Entonces, cuando vimos que estaba un poco más la cosa tranquila, porque claro, es mi marido llamando por teléfono, pero no oíamos los teléfonos del jaleo que había. Vimos allí que los nuestros se tiraron como a la policía, porque estaban pegando a muchísima gente, pero claro, por las ventanas del, ¿cómo se llama? Del ministerio. Del ministerio, estaban ellos disparando. Cuando vimos que estaba la cosa un poquitín más tranquila, bajamos por la acera, tranquilamente, sin correr, y ahí llegamos a donde el autobús, dijo, mi marido, ir para el autobús, que como vengan para acá, como la última vez, nos fraguen. Ya fuimos para el autobús, tranquilamente, mi suegro no aparecía. Bueno, allí yo viví una tensión, que luego en el autocar quedó, me la adrenalina en los pies. Viví la tensión, que luego quedé relajadísima. Lo pasas mal, porque estás, que estás intranquilo, porque no sabes dónde está nadie, para adelante y para atrás, te metes en el barullo para buscar a la gente, los teléfonos no funcionan a la mitad de los teléfonos, porque ellos también, como son bastante listos, también corten ellos las señales para que no puedas hablar. Y luego una chica para azar, bueno, he decido un chico, métete pa' aquí, métete pa' aquí, por favor, con una barriga. Yo que vivía, el anterior que fuimos a Madrid, que estaba con el chaval, yo, estábamos comiendo el bocadillo, allí en frente de, para ir un poquitín del verano, los jardines que hay ahí, que se ha ido a tu par. Bueno, estábamos comiendo el bocadillo tranquilamente. Yo como ya vengo de vuelta, estaba viendo los compañeros del trabajo, y todo el grupo, y dije yo, vamos a levantarnos, recoger el bocadillo, meternos la mochila que nos van a dar. Y decir a los compañeros del micho, calla la boca, paisano, como nada, digo, no tarden mis dos minutos, nada más que los cogeron el casco, tiraron para arriba y la floreta, a los dos minutos, cargaron, llevaron todo por adelante, no respetaron nada, nada. Los parques de los críos, los críos en el parque, todo por encima, bastante, ellos daban a ellos una... Yo nunca en mi vida vi tanta policía, subía y digo, va, no hay mucha policía. Digo, va, tantos como somos, digo, va, la inexperiencia, no hay mucha policía. Cuando marchábamos en el autocar, porque claro, nosotros estuvimos ahí donde el autocar un cacho, y marchamos, cuando marchábamos yo decía yo, pero estos parezca que parieron. Era exagerado, yo en mi vida, en mi vida, en mi vida, vi tanta policía, y encima íbamos en el autocar, y nos hacían, y riéndose de nosotros, se reían. Nosotros el día que lleguemos a la Castellana, que dormimos en Madrid, que dormimos en la universidad, en Moncloa, no querré que os esté contando ninguna película, en Moncloa por cada baldosa, un policía, un antidisturbios. ¿Quién se entra ahí? Nadie, no entra nadie. No entra nadie, pues lo que había por atrás, ¿quién sabía lo que había por atrás? Yo no sé, no sé, no sé, lo que terminará esto, lo peor, y es que, hablo a nivel de Asturias, que en una barricada, si hay una muerte, se va a liar muy gorda. A mí, por ejemplo, si hay una muerte de uno de ellos, a mí, dentro de lo que cabe, me da igual. O si hay una muerte de un compañero, imagínate la que se puede liar. Porque ya tuvimos, nosotros tuvimos un corte... Y eso está, eso está, no sé si os voy a decir, eso está en el hilo. Tuvimos un corte... Que pueda haber algo. Yo, gente mayor que conozco, muy mayor, mayorina de los que vivieron la guerra, a mí me dijeron, por mucho menos que esto, empezó una guerra. Así que, la gente mayor tiene miedo. O sea, es que va a haber una guerra. ¿Va a haber una guerra, hombre? Que va a haber una guerra, ya veréis, va a haber aquí algo, va a haber aquí la de la Virgen. Va a montarse una. Estuvimos en un corte, saltó una ambulancia al corte, porque le dio la gana, porque si hay una ambulancia que viene, y somos los primeros en apartar para que pase, saltó una ambulancia a un corte, le pegó con la rueda a un compañero mío, paró. Tú imagínate, si hubiera herido el compañero, que se podía haber armado. El de la ambulancia después ya no iba a salir. Tú imagínate. O un guardia mismo, un guardia, que le pegue un pelotazo a un compañero mar, como a este chico de Bilbao, que lo deje, que lo mate. Tú imagínate lo que se puede armar allí. Un ojo que te deje ciego, que te deje... muchas cosas. Ellos, yo lo que veo, que no sé de quién recibirán las órdenes, hombre, sabemos todos de quién están, pero no, ahora ya no respete nada, ya no, ellos da más tirar de frente, que tírate al pecho, que tírate de donde sea. Yo lo que veo personalmente es que ellos no respeterán a nadie ya. Ellos tienen que tirar al suelo, pero eso de tirar al suelo me lo río yo mucho. No, porque salen vídeos. Se ven vídeos que esos vídeos no son montajes, porque si fuera montaje se notaba. Los vídeos te tiren a dar y las pelotas, una cosa que te rebote la pelota y te pegue, pero una cosa que te marque bien, yo porque te tiren a dar, no hay más vueltas. El otro día cuando hubo la movida tan gorda en el setón, yo tenía allí amigos y había gente allí. Y como no podían ir a por los mineros porque eran los que tenían las armas y estaban en una lucha, gente que estaba mirando fueron a un chaval y lo detuvieron, pero sin hacer nada porque aquel chaval no hizo nada, estaba mirando. Aparte ellos como están estudiados y son tan listos, tienen que coger algo. Para poner ellos, en vez de ponerse ellos solos, se ponen delante de la gente que está mirando para que los mineros, si pasa algo, que los peguen. Igual que pasó alguien por la lena, que decía el listo aquí de turno, el gabino, que era porque una pelota reutilizada por los mineros, vaya coincidencia, viste la pelota que estaba reutilizada por los mineros y pegó una cría en la cara y la mancó. Mira, yo os llevo, llevamos cuarenta y pico días en la carretera y mucha coincidencia ver una pelota, porque las pelotas botan y no se ven ya. Pero claro, una pelota sí se ve de noche y sobre todo se ve bien. Es bastante listo él. Pero yo creo que los efectos de los recortes se están viviendo en el día a día, gente, que lo está pasando en el día. Hablamos a nivel de la gente que está en huelga, pero hablemos de otros sectores que ya no tienen ni paro ni nada. Yo conozco, te voy por la mañana dentro del sindicato, comentaba con uno, pues está, ya sé, tiene que ir a pagar eso de los cincuenta y dos años, porque ya no tiene nada. Fue una empresa, por mala suerte, tuvo esto de alas aluminio, cerró, antes estuvo en otro cerró y ya no tiene nada. Entonces es una persona que tiene un crío en casa también al paro, un ingeniero al paro, y dice, yo no tengo nada, Javi. Y dice, yo no tengo nada. Dice, el cuatro pesetes que tenía, ahora yo no les tengo tampoco. Y hay gente que lo está pasando muy mal. Vosotros que a nivel de las grandes urbes, hay gente que lo está pasando muy mal. Gente que va, cuando saquen los restaurantes, los desperficios, van a mirar a los contenedores. Nunca se ha visto esto en este país. Yo he comentado el año pasado y con un colega vuestro, en el Naranjo de Burnes, un alpinista, que era profesor de inglés en la Universidad de Barcelona, y decía él que nunca había visto pelearse por coger el número para ir a los contenedores de los grandes supergibias. Yo le comentaba a él, dice, oye, es que hay gente que me fastidia en este país, hay gente que me jodía. Trabajando por una miseria, porque los empresarios, ahora no tenemos empresarios en España, tenemos especuladores. Y ladrones. Y ladrones, que no, nada más que ahora, tú si quieres trabajar por 600 euros, trabajas, si no te quedas en casa. Ahora el tema de los desahucios, ¿cómo puedes echar a una persona, porque te he dado, por ejemplo, dos meses, y que deses y dinero a los bancos? ¿En qué país vivimos? Una persona necesitará un hogar y todo, y por ejemplo, ahora, ahora, dinero a los bancos, tú ahora vas a pedir algo a los bancos, un dinero, ¿y qué te van a dar? Sí, te lo van a dar, porque te van a meter un montón de dinero, de impuestos y todo, y después a ver que lo pagas. Estamos así. Los recortes, eso, la gente que está trabajando, a ellos, no a ellos importa el recorte de nada. Bueno, la sanidad. Ahora, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Ahora pagar medicamentos, ahora una cosa, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo una persona que está al paro y tenga una enfermedad, tenga que pagar medicamentos? Hay gente que no tiene nada, porque yo siempre lo digo, digo, a ver, yo, vale, estamos en huelga, no cobramos, pero tenemos, no estamos pagando hipoteca, porque la casa nos la dio mi sogra y mi suegro, yo, mi madre está viuda, pero tiene muy buena paga, y mi suegro también, y es lo que nos salva, y es lo que nos está salvando, que nos dan. Yo pienso que tienen que tomar medidas, porque hay, estamos hablando de mucha pobreza en España, mucha pobreza, la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta de que, de que yo viví con gente de ahora en la marcha, decíame, yo era el paisano porque era el más viejo de la marcha, tengo 57 años, y yo me voy a ver el paisano, y dice, el paisano, yo tengo dos, uno de las de Norte, dice, tengo un chaval, un niño de 8 años y una niña de 4, dice, no tengo yo de nadie, dice, un poco huerta que tengo ahí en la marcha, y vamos tirando con algo que teníamos y tal, dice, pero, pero va a cabase, si esto no se arregla, claro, a cabase, la gente, claro, y si dejes tú de comer por ahí el bocado, vas a la Cruz Roja a pedir para el fío y la fía que tengas, pues sea una bajeta, pero yo no me veo bajeta de nada. Yo no me veo bajeta, yo paso 5 metros, pero a mi fía que, yo decía a la mujer, vamos a ingresar en el tema de la caja de resistencia, para la gente y tal, pero a mí si vos sé de alguien que soy el primero en ir al supermercado, al hipercore, y tal, y compré un carro de comida de las primeras necesidades, o un paquete de dotes, cualquiera que lo necesite. Hago lo yo, estamos en huelga y no cobramos, y hago lo yo, porque oye, yo siéntome privilegiada, porque bueno, tienes algo ahí ahorrado, no mucho, porque ya sabes que ahora no se puede ahorrar mucho, pero bueno, como te están dando todo el día, el hijo único, y bueno, los padres, yo somos tres hermanos, pero ellos están bien, y mi madre y a mí, pues vas ahorrando, bueno, un poquitín. Yo si ahora mismo me llega una familia que no tiene que comer, te prometo que yo voy y hoy es una compra de 200 euros, me da igual. Porque yo ver a críos, familias con críos, que tengan necesidades, que yo los críos, me da una pena que me muero. Nosotros en el trabajo hay compañeros que lo están pasando mal. El otro día salió un tema ahí en una asamblea, que había un chico que estaba separado de la mujer y tal, y que no le llega el dinero. Entonces queremos nosotros que si hay que poner dinero cada uno de su bolso para que esa gente pueda, que no hay ningún problema. Y la gente respondió que sí, sí, sin problema. Estás poniendo dinero para otras cosas, para otras movilizaciones, no vas a poner para un compañero. Porque claro, mucha gente, dile que nos salva eso, que tenemos prejubilados, o gente con buena pensión que nos dan, que nos ayuden. ¡Cazolera, viva la lucha de la Cazolera! ¡Viva la lucha de la Cazolera! ¡Cazolera, viva la lucha de la Cazolera! ¡Cazolera, viva la lucha de la Cazolera! Yo sí, creo que yo que lo viví, en la Cazolera del pueblo en general, cuando llegamos a algún sitio, si no tenéis donde dormir, venir a dormir a nuestra casa, que tenemos dos o tres cambios, o la gente llevándote en los pueblos que pasabes, una caja de pastes, dos sandías, porque bueno, al final la gente no sabe a los que vamos, pero bueno, ya con esos dos sandías que te dan, para 160 paisanos, pero yo parecía que te llamaba hasta la atención. Yo que lo viví en el día a día, y digo yo, pero bueno, todavía hay gente en este país buena, como hablamos en el Argonos, no hay tanto hijo de puta como... Yo creo que la gente, a lo mejor alguien va a venir para concienciarse de lo que está pasando en este país, porque yo hoy, no sé si lo grabaréis o no, pero yo vimos la salida de que, para echarlos en las voces generales, sabéis lo que pasaba, que estaba muy a gusto en el mechizo, no se movía nadie, los funcionarios, vosotros sabéislo bien, no se movía nadie, quitaron ellos el 5, bueno, pero ahora ellos tocaron la paga extraordinaria, ahora ya parece que salieron hoy del Nial, como digo yo, salieron de la cueva de Invernal. Salieron porque ellos tocó a ellos, pero nosotros no nos apoyaron en nada. Mi madre decía, tenía un refrán, mi madre antiguo, que siempre me decía, cuando veas las barras de decir tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. Y así, y yo creo que dentro de nuestro colectivo de prejubilados, háblate de la minería, y si duela alguien en este sindicato, hablo de mi sindicato, de comisiones obreras, que estoy muy orgulloso de ser comisiones obreras, aunque muchas veces lo haga mal, porque yo creo que tenemos que hacer cada cuatro años, fuera del sillón y otro. Yo soy de eso, o sea, a lo mejor a algunos no les gusta eso. Pero algún prejubilado de este sindicato tenía que ser un poco más solidario con la gente. Que antes fuera la gente solidaria con ellos, ¿me entiendes? Yo sé que fui criticado porque fui a la marcha de ellos, pero yo tengo la conciencia muy tranquila, y duermo muy tranquilo todas las noches. Porque me da pena de estos chavales jóvenes. Yo no sé, yo... Esto no sé en qué va a parar, ¿eh? Yo hasta ahora, bueno, no lo veía tan gordo, pero ahora empiezo a verlo muy gordo ya. Porque no sabemos el tiempo que vamos a estar así. Y hasta que esto nos arregle, vamos a luchar, ¿eh? Yo creo que el tema de la minería en este momento, yo que conozco un poquitín y que he vivido en otras historias, en este momento, este minismo estrechando un pulso, y si lo gana, no creo que esto se doblegan ahora. Yo creo que, personalmente, creo que se hizo algo mal en esta huelga, el de cerrar los mineros. Creo que tenía que ser hecho de otra manera, no machacar a la gente tanto. Que la gente fuera concienciándose de que, por lo menos aguantar un poco, con la queja de resistencia que la hicieras trabajar. Nosotros, por lo que pasa, que bueno, pues yo creo que si no se entierre, pues iba a haber problemas entre ellos, porque había unos que querían entrar, otros que no querían entrar, entonces iba a ser peor. Pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar. No sé, yo creo que hay que sacar a estos compañeros, y que si hay que meter a otros, hay que los meter. Pero estos compañeros, hay que se concienciar que no pueden estar ahí, porque lo que pasa es va a ser enfermar. Y creo que hay que ser elevada, y cada 15 días entrar a otros y punto. Yo soy de los que digo así. Yo creo que no fue el momento adecuado para meternos. Al tercer día de huelga, meter ahí gente. No. Empezar a meternos ahora, que se ve que no se arreglaban las cosas, pues ahora hacían más fuerza, a lo mejor. Pero es que esa gente que está ahí encerrada, ya nadie se acuerda de ellos. Se acuerdan los martes y los sábados, la gente, amigos y compañeros, y gente, lo que hablamos, solidaria. Pero ya los medios de comunicación, ya no se acuerdan de ellos ni nadie. Gracias. 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 Gracias por ver el video.